Recibe Macahuit e insignia Chimanglali, color dorada, por haber obtenido el primer lugar, equipo A del Heroico Colegio Militar. ¡Gol! 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 Invitamos a los integrantes del presidio a realizar la entrega de obsequios a los participantes y premiación a los tres primeros lugares de la competencia internacional Chimanglali 2023, novena edición, año del Bicentenario de Leoico Colegio Militar. Reciben Metopa, moneda representativa e insignia Chimanglali, color negro, por su participación en esta competencia militar, los integrantes de las delegaciones de Academia Militar del Ejército de la República Dominicana. ¡Gol! 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 ¡No! 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 Academia Militar West Point, de los Estados Unidos de América. Gracias. Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba de la República de Colombia. Gracias. Heroica Escuela Naval Militar de la Secretaría de Marina, Armada de México, equipo B. Colegio Militar Real de Canadá. Gracias. Recibe Macahuit de Occidiana, insignia chimaltral y color bronce, por haber obtenido el tercer lugar, Academia Militar de Agujas Negras de Brasil, del Ejército de la República Federativa de Brasil. Recibe Macahuit de Occidiana e insignia chimaltral y color plateada, por haber obtenido el segundo lugar, equipo B del Heroico Colegio Militar. Recibe Macahuit e insignia chimaltral y color dorada, por haber obtenido el primer lugar, equipo A del Heroico Colegio Militar. ¡iv, go, 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 go! ¡Pasta con un levanto! ¡Gos! ¡Ve, go, go! ¡Suscríbete! 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 El jefe de Estado Mayor del Ejército Mexicano realizará la declaratoria de clausura de la competencia internacional Chimalclály 2023, 9 Edición. Integrantes de los equipos que participaron en la novena edición de la competencia internacional Chimandali 2023 Año del Bicentenario del Heroico Colegio Dutal han vivido el resultado del esfuerzo, la potencia, la exigencia y la disciplina principios básicos para cualquier meta que se propongan conseguir a lo largo de su vida El ejército americano reconoce su dedicación y entrega durante cada una de las fases que formaron parte de esta competencia conduciéndose como dignos representantes de sus respectivas naciones deseando que esta experiencia coadyuve en su formación profesional como los futuros líderes de las Fuerzas Armadas de nuestros países amigos En representación del Comandante del Ejército Mexicano felicito a cada uno de ustedes por haber llegado hasta aquí y a quienes obtuvieron los primeros lugares les expreso nuestra admiración sincera y fraternal deseando a todos un excelente retorno a casa por lo que siendo las 17.40 horas del día 9 de marzo de 2023 en las instalaciones del Heroico Colegio Unitar declaro formalmente clausurada la novena edición de la competencia internacional Chimandali 2023 muchas felicidades a todos los equipos participantes y a quienes obtuvieron la novena edición de la competencia internacional Chimandali y a quienes obtuvieron la profesionalización de la competencia internacional Chimandali Gracias.